hola aquí el man 41 y aquí estamos en un nuevo vídeo o sea no vídeo aviso y quiero perdón si se escucha mi amigo jugando de fondo pero bueno son un grupo de monos dale quiero este pequeño aviso de que me voy a cambiar a tweets porque al iniciar el streaming youtube me ocurren demasiados problemas pero demasiado problemas que no puedo solucionar así que voy a iniciar streaming en tweets ya que he visto que es más fácil iniciar el streaming y creo que ahí voy a tener pocos problemas aparte del internet así que eso sería nomás ahora en pantalla le dejaré el nombre de mi canal de tweets y entonces eso en unos minutos voy a iniciar streaming creo que como media hora así que eso nomás ahí lo espero y adiós